de la ciudad de la ciudad de Regresamos con más, esto es Noticias Ahora. Un joven murió alcanzado por un disparo en medio de una trifulca que ocurrió en Santiago de los Caballeros. Tenemos allí a nuestra compañera Deyanira López, nos tiene más detalles Deyanira, adelante. Feliz tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Tristemente debemos iniciar con esta tragedia. Este joven perdió la vida mientras permanecía en las afueras de un lugar de recreación en el sector Don Pedro en esta ciudad de Santiago y ha sido identificado como Cristian José Céspedes de veinticuatro años. Su familia clama justicia. Lo único que quiero es justicia para mi hermano. Un tiroteo. Ahí fue que le dieron. Él no estaba haciendo nada. La víctima residía en la calle veinte de gurabo y se encontraba con amigos quienes le acompañaban y están detenidos para fines de investigación. Cambiamos de tema y este lunes está siendo retomada la audiencia de conocimiento de medidas de coerción Alejandro Pérez Pérez y Juan Carlos Mosquea, alegadamente implicados en el caso Falcón en esta ciudad de Santiago. A nosotros hacer las observaciones a la solicitud, depositar nuestros arraigos, así como también la cintila por vato de descargo. La fiscalía exige dieciocho meses de prisión y que el caso sea declarado complejo. En otro tema, el fiscal titular en esta ciudad de Santiago, Osvaldo Bonilla, ha informado que se están acogiendo a la resolución emitida por salud pública en lo que respecta a la presentación de la tarjeta de vacunación. Ese proceso de 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 cumplir con los requerimientos que el Ministerio de Salud Pública ha establecido. Asimismo informó que trabajan en la descongestión de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, haciendo esta asumida por el modelo de gestión penitenciaria. En otra información, la Central Nacional de Trabajadores del Transporte en esta ciudad de Santiago, CNTT, denuncia la existencia de un supuesto plan de retirar a taxista de los espacios públicos, alegadamente por parte de las autoridades locales de esta ciudad. Juan Marte, presidente de la organización, dijo que asumirá con responsabilidad su misión de defender a los afiliados que buscan ganarse el sustento de los suyos con el trabajo digno. Y ahora vamos a Bonao, donde la Policía Nacional ha informado del apresamiento de un hombre que supuestamente violó y también hirió a una mujer de cincuenta y seis años. Esto en Bonao. Se le atribuye además el robo de una pasola y el robo de carteras a varias féminas. Se trata de Elinson Moronta, de veintiséis años, quien había salido de la cárcel recientemente. Y también en Bonao se registraron inundaciones debido a las lluvias que cayeron durante las últimas horas. Los afectados con dichas anegaciones en las principales calles solicitaron a las autoridades intervenir con la descongestión de los inbornales. La avenida Libertad, calle Duarte, la España y calle Isabel la Católica, además del centro universitario, fueron de las zonas más afectadas. Y para finalizar, vamos a La Vega, donde la Policía Nacional logró apresar a un supuesto aterracador que mantenía en su sobra a residentes en varias localidades. Se trata de Jimmy de Jesús García, quien fue reconocido por varias de las víctimas y será sometido en las próximas horas. Agradecemos estas imágenes a quien nos colabora desde La Vega, Junior Taveras, y de este modo concluimos. Feliz resto de la tarde. Gracias, querida Deyanira, un abrazo para ti, para todo el equipo de Santiago, siempre es un gusto.